¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un regalo! ¡Suscríbete al canal! 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 eso todavía el concepto de eso es como una mosca con un bracito y tiene 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 un pene ya no voy a poner a analizar los monstruos porque estaría bien mate la cabeza así que no puedo entrar por ahí no tengo suficiente suficientes corazones por así decirlo vamos a seguir avanzando a los monos que se queman no me preocupa que se queme no no moscas me gustaría hacer sacrificio para aumentar la fuerza de este mono no sé qué tanto el director del juego ha cambiado esto pero ahí está a perfecto esto vale la pena firsing no tengo idea qué haces hay cosas que no sé una llave y un cofre no todavía no ya no queda otra cosa más que ir a donde el jefe no sé qué hacen eso creo que me meto la fuerza no casi me pongo a salir ok los lombrices de repente este jefe puede ser muy sencillo y de repente te voy a ir a la mierda ah que buena está cuando dispara atraviesa el personaje o sea le hace todo el daño y no se retiene más perfecto la verdad ese ítem me ayudó bastante sobre todo cuando están de frente los daños por tres fuerza un mato tan rápido buena qué hace el juguito jugo de jesús al rango y aumentan las lágrimas perfecto voy a no me voy ya nos vamos vamos a la tercera etapa lo peor que te puede pasar en el baño no hay confort ya ya etapa nueva ahí te la araña no me da muy buena espina en realidad ya esos monos son nuevos ya píldora mucho cuidado ya mente de vida esos son nuevos también ya esos explotan o sea te disparan uy peligroso ya vamos de tranquilo tranquilo ya perfecto ya bien ya puedo verla aumenta la vida vamos tenemos buena racha ese mono es nuevo y esa guarda también de ahí es nueva ay no que asco weón no 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 esta guarda la mato al tiro weón que asco weón ah la puta la weón ah discúlpenme groserías groserías muy malo muy necro malo necro malo necro malo pero es que odio las arañas o las odio discúlpenme eh 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 algo desagradable ah ah miren esas patas ah 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 ya oh que clase de ya que clase de llave esa ah esos monos feos que mierda un mono que salta oh tírate un poder ya matemos a no ya son molestos y son resistentes le he disparado hartas lágrimas no mueren ah dios ah casi me pega ya vamos 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 ah ya bien 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 ah no pero que tonto ah pero cuando que interesante es cuando me me golpea sueltan monedas pero no me es conveniente lo que oh y monito la moneda voy a conseguir más monedas y ahí te lo ese mono bueno si vieron la guía mía que está en mi página web ese mono si le da muchas monedas ha ido bastante de verdad como que este el creador del juego como que se dio cuenta que a mi odio la araña vamos a hacer un juego donde este igual se estrese necesito energía ya me empieza ya empieza el juego creo que esa llave no tengo chao muere oh buena eso me gusta disparo dirigidos automáticos solamente tengo que disparar ¿no? el tercer ojo el ojo pollo eso es peligroso es bueno que me abrió el cofre dispáreme 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 con pero oh la verdad no no sé qué hace eso no pasa nada ven la velocidad ah que miedo una mega araña que asco que asco que asco que asco asco discúlpenme pero es que es verdad que asco que asco children no tengo idea que hace esa píldora es nueva pero weón las arañas son terrible rápidas ya dios ay no weón me da lo mismo puedo usar una bomba no necesito por favor que hay un corazón o algo en serio urgente ah bomba troll esto no no prefiero quedarme con las píldoras con las píldoras listo 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 casi me pega bien vamos a la pila son a las de mosca que me ayudan no sepa que el corazón ah, usó una bomba tengo 12 monedas, no se lo voy a dar al cabro, estoy seguro que me va a dar algo buen ese cabro pero tengo miedo, tengo miedo de verdad sé que tengo miedo, que me voy a tocar un monstruo, araña y ahí sí que me meo moneda, moneda, moneda buena cabro tengo mucho mejor HP, lo que necesito es más HP sé que estoy donde voy para abajo ya toma tiempo, ¿por qué este juego estratégico? yo no sé si el jefe me toca el groovy, el gordito y me... ese jefe ya es jeemo, gaché ese jefe es como jeje así que... que... exceso eso, eso no tengo plata no van a tener que quedar con las ganas a menos que el jefe me dé algo especial y mega cabronazo y sería genial que... que... Gracias.